¿Qué tal amigos de Armando Culler Moreno? En esta ocasión quiero hablar del patriotismo, del nacionalismo, del humanismo. Todo aquel que está dispuesto a defender la patria, está haciéndole un bien a nuestros hijos, a nuestros nietos. Está dejando un legado, está dejando los recursos naturales, está dejando un país sano, lleno de riquezas, sin que nadie más extranjero lo saquee. Todo aquel que está de acuerdo en que sigan saqueando un país, es traicionero de esta patria. Ahora, hemos vivido a lo largo del tiempo con diferentes gobiernos que han traicionado a nuestros hijos, que han traicionado a nosotros mismos, que han traicionado a nuestros abuelos. ¿Cómo podemos permitir que lo sigan haciendo? Es muy claro, y es un secreto a voces, que los gobiernos de Estados Unidos, si no me refiero al pueblo de los de Estados Unidos, me refiero a los gobiernos, se han encargado de empobrecer a nuestra querida Latinoamérica. Piden democracia y ellos no la tienen. Piden paz y ellos le venden el armamento. A esos guerrilleros, a esos narcotraficantes, exigen, pero nadie les exige a ellos. Esto es un llamado al pueblo, de todo corazón, al pueblo de Estados Unidos, a que le exija a su gobierno de Estados Unidos, que cesen la venta de armas. Ellos piden que tengamos una guerra, a nosotros los mexicanos, en contra del narcotráfico, pero quieren que nosotros pongamos a los muertos y ellos quieren poner las armas. Les pregunto, ¿eso se les hace justo? No, a mí no. Porque van a morir niños, van a morir personas ancianas, van a morir cualquier persona civil. Dejémonos de doble moral, quitémonos la careta. Hay algunos malos gobiernos, unos malos partidos políticos, que le apuestan a un derrocamiento o a un golpe de Estado en nuestro México querido, en nuestro México linto, en nuestra República. Esos partidos políticos, que si volvieran a vivir sus fundadores, volverían a morir de un infarto de todo lo que han hecho con esos partidos políticos. Y me refiero a los partidos que ustedes ya conocen, al Partido de Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Revolucionario Demócrata. Ellos fueron los que vendieron nuestro país. Ellos son los que quisieron que México estuviera en lo más hondo de la jodidez. Y no lo podemos negar. Le hago un llamado a todos los mexicanos a abrir los ojos, a abrir la conciencia y ser revolucionarios de nuestra patria. Ser revolucionarios de nuestra familia, ser revolucionarios para defender los derechos de nuestros hijos y nietos. Empecemos a crear conciencia, empecemos a cambiar la situación de nuestro país, empecemos a defender lo que se puede defender. Los mexicanos podemos hacer muchísimas cosas mejor que otros países. Tenemos toda una riqueza natural, mineral, abundante. ¿Por qué todos los países que han saqueado a nuestro México se quieren llevar? ¿Y por qué nos quieren decir que nos quieren ayudar? ¿Quieren socios? Claro, si quieren socios nosotros vamos a invertir en su país. Porque quieren venir a invadir las riquezas de nosotros los mexicanos. Déjense de hipocresías. Y yo sé que va a haber críticas en este video. Y críticas de los que han mamado echados durante siglos. Claro que hay personas rescatables en esos partidos y pocas. Porque no hablo de todos en general. Hago un llamado a empresarios. Hago un llamado a amas de casa. Hago un llamado a los jóvenes. Que están dormidos en sus laureles. Hago un llamado a los niños. Hago un llamado a la población en general. A defender a tu patria. A defender a tu México. No podemos dejar que se sigan metiendo los extranjeros a nuestro país. A saquear nuestras riquezas. Júzguenme, loco. Júzguenme como ustedes quieran. Pero la realidad es la que estamos viviendo. Y la que hemos vivido a lo largo del tiempo. Tengo 41 años. A mí no me van a engañar diciendo que los mejores gobiernos estuvieron en el pasado. ¡Jamás! He visto pobreza. He visto cómo mueren niños indígenas en los brazos de su mamá. No me digan que eso es bueno. He visto a diario en los ojos de la mamá que quiere darle un alimento a sus hijos y no lo tiene. Pero ahora las cosas están cambiando y deben de cambiar. Y nosotros debemos de construir ese camino. Todos los mexicanos. Todos los seres humanos. Que viva Latinoamérica. Latinoamérica es abundante. Latinoamérica es grande. Somos más latinos. Pero nos han invadido estos yanquis. Y me refiero al gobierno. Porque el pueblo de Estados Unidos hay gente muy, muy bondadosa. Hay gente buena. Pero en el gobierno de Estados Unidos han querido derrocar gobiernos. Han querido saquear gobiernos. Han querido saquear países. Han querido empobrecer aún más a los países. Han querido sangre. Sangre de Latinoamérica. Sangre de los mexicanos. No puede ser que nos sigan dividiendo. También es un mensaje a toda Latinoamérica. Empecemos a estar unidos. Somos sangre. Nosotros somos los que vivimos aquí. Ellos son los que vinieron a invadir. Los que tienen buen corazón, bienvenidos. Pero los que quieren seguir fregándonos, pueden irse. Júzguenme, loco. Pero se viene un golpe de Estado aquí en México. Ya está maquinándose. Ya se está armando todo ese golpe de Estado que existe hoy en día. Quieren derrocar al gobierno de López Obrador. Se los digo de una vez. Yo no voté por él. Pero soy mexicano. Y creo que las cosas se están haciendo bien. Y necesitamos entender que no porque no hayas votado por él, quiere decir que sea malo. Hay muchos gobiernos, hay muchos opositores que están en contra y están poniendo piedras en el zapato. Están haciendo que quieren que caiga, que es el mal gobierno. Y a cada rato en las redes sociales, en los medios de malinformación, no todos. Están malinformando, dicen medios de desinformación. Amigos míos, somos mexicanos, somos latinoamericanos, somos seres humanos unidos. Únete al movimiento. ¿Dónde puede ser el movimiento en tu casa, informando a tus hijos? Me he dado cuenta que los jóvenes, los niños, no saben del pasado. No saben de estos malos gobiernos que existen y que están derrocando gobiernos. Que están derrocando países, que están empobreciendo cada vez más a la gente, a los ciudadanos, al ser humano. ¡Que viva la unidad del ser humano! ¡Que viva la unidad de Latinoamérica! ¡Que viva México! Si te gustó este video, comparte, dale me gusta y comenta. ¡Que viva la unidad de Latinoamérica!